El profesor de Historia del Cine, Historia de la Fotografía, de Teoría de la Imagen, autor de un montón de libros sobre cine y él propone, creo, un interesante juego a partir del surrealismo y no sé qué antes de ir a una jirafa que ahora él no quiere asociar. Gracias Federico. Pues nada, en primer lugar agradecer doblemente a Federico el principio que me haya invitado a dar esta conferencia y luego que haya podido yo asistir a la suya porque he aprendido mucho. Yo probablemente de todo este plantel de conferenciantes sea el que menos sabe de Buñuel, el que se siente un poco como un elefante en una cacharrería o si acaso por traerlo más a lo que nos ocupa hoy como una jirafa en una cristalería. También me gustaría agradecer a Gema, con la que he trabajado mucho y espero seguir trabajando en su tesis y en muchas otras cosas, las facilidades que me ha dado para estar aquí planteando, precisamente como neófito, como espectador, un juego, un juego veraniego, un juego en camiseta, un juego surrealista sobre lo que yo llamaba en el título de la conferencia sus realismos y obsesiones en Buñuel. Probablemente, y así comienzo el cine, y lo decía ya Eric Gomer, un cineasta de la realidad, es probablemente el arte más real de todas las que existen. Cuando un lector lee una novela tiene que imaginar de su propia imaginación los personajes. Cuando ve una fotografía tiene que poner muchas cosas que faltan, entre ellas el movimiento, incluso en el teatro, que están allí en el mismo espacio y en el mismo tiempo los actores presentes y que hacen aquello que nosotros vemos que están haciendo, se exige una convención teatral muy complicada y es que se asista a una realidad irreal. El cine es la más real de todas las artes, sí, pero probablemente también la más irreal de todas las artes. Eso de meternos en un profundo agujero negro, dejarnos en esa ensoñación, que la imaginación nos sorprenda y que desde la potencia más real del hombre, que sea permitir que ahora jueguen conmigo en lo surreal y me lleven a soñar, es probablemente la idea más clara del cine. Porque probablemente, y empiezo a jugar con eso, lo que más difícil nos resulta explicar es la realidad. Y eso que no puede ser explicado probablemente los surrealistas y probablemente cualquier espectador de eso que luego veremos que probablemente tiene tanto que ver con el surrealismo que es el cine, lo surreal no es más que una toma de postura, una defensa probablemente, ante la terrible inquietud que nos provoca la falta de explicación. Si nos vamos a Bretón, probablemente, y Buñuel va a superar muy rápidamente a Bretón, inmediatamente a Bretón, desde la primera imagen, desde la imagen primigenia que antes nos enseñaba Federico. Bretón plantea ese encuentro del sueño y la realidad para definir la surrealidad. No está hablando de cine, ese encuentro de un arte real que nos explica aquí todo mediante objetos cotidianos y al mismo tiempo nos hace soñar. Luego lo diré, probablemente Buñuel no solo es el gran cineasta de los sueños, sino el gran cineasta de la propia posibilidad de soñar. Buñuel no solo nos hace, nos explica sus sueños propios, sino nos explica la posibilidad de soñar. Traigo a colación a Benoit, la realidad siempre es mágica, que un cineasta realista también, como Jean Benoit, está metido en los aspectos cotidianos de la vida, pero planteando la realidad como magia. O de con, seducir es como morir como realidad y reproducirse como ilusión. O kids, la imaginación puede compararse, qué bonito, al sueño de Adán, quien al despensarse se encontró que era verdadero. O Machado, después de la verdad no hay nada tan bello como la ficción. En definitiva, estoy hablando de cine, y estoy hablando de cine desde el principio. Traigamos a colación a Antonina Tó, si el cine no está hecho para traducir los sueños, es que no es cine. Fíjense qué profunda definición del cine. O un cineasta de la realidad neorrealista, Rossellini. El cine debe recrear y analizar la realidad cotidiana para reorganizarla nuevamente y mostrar así su sentido más profundo. ¿Qué es lo que va a hacer Buñuel? ¿Qué es lo que van a hacer los surrealistas? En definitiva, propongo, y ya me salgo de lo académico, un juego poco académico, un juego a lo mejor poco crítico, un juego en el que yo me deje llevar también de una forma casi automática, como los propios surrealistas, en esos análisis del cine de Buñuel. Y en esa propuesta, en ese juego, de buscar una realidad perdida, en algún momento dado, lo acaban de ver ustedes, una realidad, una jirafa, que salía por una ventana y en lugar de caer a la hoguera, caía al mar, jirafa, que trataremos de buscar entre ustedes y yo, si me lo permiten. Bueno, ¿hablo de Buñuel? Claro que hablo de Buñuel. Y hablo probablemente de un Buñuel muy lorquiano, un Buñuel muy taliniano. Este es el retrato de Dalí que a mí más me interesa, de Buñuel, por lo que hay de Lorca en este retrato. Ese triunvirato, Buñuel-Lorca-Dalí, probablemente este es el retrato hecho por Dalí de Buñuel que mejor define ese juego de Buñuel, que era, probablemente lo decía antes Federico, un personaje extravagante, burgués, al mismo tiempo de casi vagabundo, divertido, socarrón, gamberro, al mismo tiempo que intelectual, transgresor, cercano a toda la intelectualidad, ateo, luego lo veremos gracias a Dios, blasfemo al mismo tiempo. Bueno, yo creo que no tengo que explicar nada más, probablemente ese trocito, esa conversación donde él quería morirse haciendo una broma de que se confesaba, cosa que luego, de nuevo, realidad, surrealidad, paso de verdad. En los últimos años de Buñuel estuvo con su amigo, su gran amigo, fue precisamente un profesor católico, con el que le hablaba de todo y al que tratamos de sacarle antes, hace unos años, alguna propuesta y no dice nada, no se sabe muy bien qué es lo que le dijo Buñuel en aquel momento. A partir de Buñuel, a partir de Un perro andaluz, Anshan Andaluz, o Anshan Andaluz, ese juego francés e inglés, han visto ustedes una película, Un perro y un lobo, jueguen ustedes también, ya que me propongo jugar con las palabras, desde Un perro andaluz hacia su obra, o desde Un perro andaluz hasta nuestra actualidad, vamos a tratar de hacer un viaje perverso, un viaje diferente por este Buñuel socarrón, afable, amable, sarcástico, divertido, muy divertido, sobre todo, pero también seductor, también rupturista, también, como decía antes Federico, estoy utilizando imágenes, no solo ideas, sino imágenes que él mismo ha utilizado, surrealista o, en cualquier caso, vanguardista, cercano a todas las vanguardias, porque fue surrealista, yo creo, o probablemente el surrealismo existe porque existe Buñuel, no lo sé, pero en cualquier caso, habría estado cercano a cualquier vanguardia que le hubiera tocado vivir, el otómano, también, enamorado completamente de la mujer, de cualquier mujer, y sobre todo, de esa mujer hecha objeto de las mujeres, de sus películas, de sus actrices, busquen fotos y miren como en todas se le cae la baba viendo a Caterine Demer, cosa que, no sé ustedes, pero yo me siento muy cercano a él, porque me pasaría lo mismo si la tuviera tan cerca. Pero también un Buñuel comercial, un Buñuel que gana a Oscar y que sabe celebrarlo, que se emborracha, que inventa incluso un cóctel cuando va a Chicote, y que sigue siendo ese Buñuel también glamuroso, burgués o ese gran cineasta comercial. Pero también el Buñuel, el Buñuel con Jacomet, luego veremos qué importancia tiene esta vista, esa mirada del Buñuel, me interesa el Buñuel que se desnuda, el Buñuel que se desnuda en su cine, que expresa su mundo íntimo en el cine. Él lo dice, sin ninguna modestia, de todos los directores del mundo que conozco, lo dice cuando ya es mayor, que conoce a muchos, yo soy el que mejor expresa mi mundo íntimo. Lo dice sin modestia ya, cuando le da igual las cosas, con sorna, y como broma, claro. Porque yo insistía que Buñuel filma, y esto para mí es importante, no sólo el sueño, sino la propia posibilidad de soñar, a partir de su primera imagen. Es lo que trataría ahora de ver. Esa idea del cine como música, como instrumento poético, que ya está en Abelganch, esa idea del cine como mística también, como ruptura total del espacio y el tiempo. Lo dice también Buñuel, creo que el único mecanismo que tengo para explicar el funcionamiento de la mente es el sueño y el cine, dice Buñuel. El sueño y el cine, en esa sinfonía visual. Un Buñuel que sueña que en esta especie de inmensa y mágica caja negra, que es la cámara inmensa de 35 milímetros, desafortunadamente ahora ya rodamos con otras cámaras menos mágicas, esta caja negra, que en definitiva es una caja negra, donde no sabemos qué sucede aquí dentro y luego la abrimos en la oscuridad para meterla con esos guantes en el laboratorio. Este Buñuel que sueña dentro de esta caja negra y que sueña sus pesadillas. Adoro mis sueños, aunque sean pesadillas, lo dice el propio Buñuel en mi último suspiro. El cine es lo que mejor me ha servido para expresar mis sueños. Vamos a la imagen que decía antes Federico, la imagen primigenia del cine de Buñuel. Una imagen en que una navaja, la luna, el hombre que mira a la luna y que el ojo es sajado, brutalmente sajado, destructivamente sajado. Incluso cuando la hemos visto mil veces, incluso cuando yo preparaba estas imágenes, el momento del corte lo he hecho más pequeño porque incluso me sigue molestando. No pasa nada, es un caballo, estaba muerto, lo se ha explicado mil veces. Pero a mí esta imagen primigenia del cine Buñuel esco, de la navaja que saja el ojo al mismo tiempo que la luna, saja la luna, es una propuesta ya clarísima, muy bien analizada por Pedro Poyato, por ejemplo, un doctorando del profesor González Requena que está aquí. Y como eso, propuesta tan surrealista, o por una luna mía que también hace poesía, Ángela, y que dice que hay que cerrar los ojos para ver la realidad. Realmente, ¿qué es lo que nos propone Buñuel en esta primera imagen? Que nos cortemos brutalmente los ojos, que el espectador deje de mirar a la pantalla, que el espectador cierre sus ojos para poder mirar la realidad que a partir de ahí se nos va a presentar de otra manera. Tenemos que mirar de otra manera. Dice Pedro Poyato, la obra de Buñuel comienza resquebrajando, cortando, tronchando, pero no sólo el ojo de una mujer, sino también el ojo contemplativo, el ojo del espectador, el mecanismo del mirar, la propia mirada, es lo que saja Buñuel. Lo hace con violencia, lo hace radicalmente, lo hace brutalmente, lo hace mucho más allá de lo que lo hacían los urbanistas. Porque la idea no es nueva. La idea de sajar la mirada está ya, por ejemplo, en Dalí, en 1927, poco antes. A mi amiga, dice Dalí, en uno de sus escritos, me gustaba la morbidez dormida de los lavabos y la dulzura de los delicados cortes de bisturí sobre la pupila curva dilatada por la extracción de una catarata. Es posible que el co-bionista, el perro andaluz, o el co-director, incluso el perro andaluz, con muchos problemas tuviera entre ellos dos, también tuviera influencia en eso. Pero lo dice ya también el pintor Courbet, un poco antes, veo demasiado claro, tendría que reventarme un ojo, dice Courbet, ante la realidad. O es cuando hace la cubierta del libro de Polé, lo hace repetición, ya utiliza la imagen del ojo sacado, el ojo ciego, el ojo que no ve, porque tiene que ver otras cosas. Que no ve la realidad, porque tiene que ver la super realidad. Miró también, en el asesinato de la pintura, tengo que destruir la mirada para poder ver. Pero lo hace mucho más brutalmente, Buñuel. Lo explica muy bien Santos Tuzuneri, cuando dice una frase de esas rotundas que algunas veces nos salen a los profesores. Entonces, Buñuel logra asajar la realidad, logra asajar la mirada, para situar la cámara no a la altura del hombre, sino a la altura del inconsciente del hombre. De eso imagino que el profesor González Requela nos hablará mucho el próximo día, o esta tarde, no, mañana, mañana. Bien, pero yo me voy, en lugar de seguir por el inconsciente, me voy quizá a una propuesta de Magritte. Una propuesta de otro surrealista, René Magritte, pintor y teórico, cuando plantea la siguiente idea. Cada objeto visible, cada objeto que yo veo y que luego pinto, lo que oculta es otro objeto, mucho más importante, que permanecía escondido. En el objeto que yo veo. En definitiva, la propuesta dura, difícil, filosófica, de la imagen, de los objetos, como forma que piensa. Quizá es dura la propuesta filosófica, pero, al menos, rebajémosla un poco, al menos, como forma que desvela un pensamiento. Magritte lo explica muy bien. Porque, probablemente, yo sé lo que piensa Velázquez, no porque sea capaz de introducirme en su inconsciente, sino porque soy capaz de ver las meninas. Juguemos a eso con Buñuel. Juguemos a buscar, buscar cosas en sus imágenes. Y, fíjense, o fijaros, cómo están todas. Desde, lo acabamos de ver, en el perro andaluz, al-shan-andaluz, o al-shan-an-alug, si ponemos una P, nos sale un perro y un lobo. En inglés, desde el piano. ¿Qué piano? A lo mejor, incluso, el que tocaba Lorca en la residencia. No sé. Pero, desde el piano, ¿qué va a aparecer? Fíjense, muchísimos años después, como decía Federico. En esa memoria de la vejez que nos hace desvelar lo que estaba escondido. Fíjense, qué parecidas son las imágenes. Hemos cambiado el burro por el burgués. En los ambiciosos, en Bel de Yur, en Así es la Aurora, en el Fatalma de la Libertad, busquen ustedes Tristana, Empiridiana. Sigamos buscando, es que he tocado la burguésía, el ángel exterminador, Tristana, Enel, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen todas estas imágenes en la página web que ha preparado Federico. No las he sacado del catálogo de 100 años de libertad, Unión, 100 años de libertad. Están prácticamente todas ahí, o algunas que me faltaban las he sacado de internet. Pero sigan jugando ustedes. Hay muchísimas más. Pero era más importante, decíamos, la navaja que el piano. Pero es que la navaja también va a jugar y va a reaparecer siempre. En la clásica del ensayo en crimen, que conocen ustedes bien, aparece la navaja y aparece de nuevo el corte de la mirada. En este caso, fuera de campo, la mirada se saja fuera de campo, pero en definitiva está ahí la navaja, está el ojo. Y está el ojo sacado que nos obliga a ver lo surreal, incluso en las partes de las películas más realistas, más comerciales o más narrativas. Pero sigan buscando, en las aventuras de Robinson Crusoe, en Nazarín, en el discreto de la burguesía, en Cristana, sigan buscando, en Ángeles Terminador, abismos de pasión. Y sigan buscando en toda la filmografía y ya verán como en toda ella las armas blancas están. Las navajas están. Incluso la navaja más surrealista de todas, la navaja que aparecía ya en el diccionario abreviado del surrealismo, utilizada, lógicamente, epitemial ejemplarcajera, ya no lo explico, lo ha explicado muy bien Federico, en Viridiana, el crucifijo navaja de los surrealistas. En todas, insisto, busquen y verán armas blancas. Pero no son armas blancas, sino también las armas de fuego, el disparo, la muerte violenta por un disparo. En algunas ocasiones, de forma absolutamente explosiva, como en el caso de un perro andaluz, pero en otros casos, más justificada, el crimen, el aspecto de la burguesía, el aspecto de deseo, y verán como las armas de fuego también están. Probablemente, y recurro de nuevo al planteamiento del profesor García Serrano de hace unos momentos, busquemos en mi último suspiro. Desde muy joven, dice Buñuel, tuve gran afición a las armas de fuego. A los 14 años apenas cumplido, me había hecho con una brownie. Un día mi madre sospechó algo y me obligó a levantar los brazos. Me palpó el cuerpo y sintió el bulto de la pistola. Yo me escaqué rápidamente, bajé corriendo la escalera hasta el patio de la casa y tiré la pistola al cubo de la basura. Para recuperarla después. De alguna forma, la violencia también, la violencia como pecado y como expiación del pecado. Y busquen películas de Buñuel. Y en todas, ese objeto que esconde otros objetos, ese objeto que lo miramos desde la realidad, pero esconde otro objeto más importante, está presente. De una forma u otra, con mayor o menor importancia, la pistola está presente. Probablemente, donde más, y no sé si lo tengo aquí, donde más, no lo tengo aquí, qué pena, aparecerá en otra... A ver dónde lo tengo... Donde más, probablemente, en la Vía Láctea, donde además, el disparo se hace frente a esa brutalidad de disparar al crucifijo y hacerlo estallar por los aires. Pero, en todos casos, las almas de fuego, con una presencia muy alérgica. Su estética de la fealdad, de la fealdad ortopédica, algunos lo han definido su cine como el cine de la crueldad, Madre Basal entre ellos, otros como el cine del feísmo ortopédico, la utilización de intuidos, de formaciones corporales, cuando él, precisamente, era un hombre de gimnasio diario, un hombre de, durante toda su gentu, de preparación del cuerpo, le gustaba mucho su cuerpo, le gustaba mucho exhibir su cuerpo, y, en cambio, esa idea de la fealdad como lírica, aparece en todas sus películas también. Fealdad, en algunos casos, ortopédica, decía, feísmo ortopédico, su pasión por las piernas, las piernas cortadas, la falta de piernas, los muñones que acaban de ver, el muñón del simón del desierto, que se recupera, pero, que ha visto también, en los olvidados, en la secuencia que ha puesto Federico, en ese objeto, el culo del deseo, el compañero de viaje, en Nazarín, claramente, su película, gran película española, la pierna cortada, el milagro de Calanda, de nuevo, la relación con, su biografía, como nos planteaba José Gracia Serrano, el milagro que, en 1640, se cuenta, o le contaban a él, en su infancia, que ocurría en Calanda, de ese tal, Juan Pellicer, que, le aputan una pierna, y alguien le dice, que si todos los días, va a la iglesia, y se toca con el aceite de la lamparilla, está bendito, el muñón, poco a poco, la pierna empieza a crecer, y, el cielo, la virgen, los ángeles, hacen que ese, tuyido, que ese cojo, recupere, con los años, la pierna. Es una de las atracciones turísticas, de Calanda, y que, lógicamente, se formaliza, se hace, forma, que, que nos desvela, un pensamiento, en casi todas, prácticamente, todas, las películas, de una. Los viejos, lógicamente, también, imposible, que un surrealista, que, cuya, idea, estaba, exagemos los ojos, para poder ver, la idea de los ciegos, la idea de la ceguera, no esté presente. Busquen, los disfraces, y, además, los disfraces, de hábito, el disfrazado, el disfrazado, disfrazado de monja, que, además, se maquilla, como monja, y fue descubierto, no solo fue descubierto, se proponía ser descubierto, salía a la calle, para que le descubrieran, y tuviera enfrentamiento, con la policía, cuando le detuvieran, y engañaba a la policía, le gustaba salir, vestido así, para engañar a la policía. Este, que luego lo veremos, con las cruces, este ateo, gracias a Dios, con esa especie, de transmutación, más de una vez, no solo en fraile, sino también, en cura predicador, desde el púlpito. Y sigo buscando objetos, podría seguir mucho, voy a saltar algunos, paso a los objetos eróticos, las piernas, de nuevo, como erotismo, los pechos, tocados por el ciego, acabamos de ver, y así uno o dos cosas, pero las piernas, esa obsesión, por las piernas y los pechos, siempre, una a una de sus películas, incluso, porque, en definitiva, tenemos aquí, una de las grandes, grandes contradicciones, creo, de, eh, de Buñuel, católico, reprimido, erotómano, disfrazado, en definitiva, antes lo decía también, incluso gracias a él, eros ganatos, muerte y sexo, para él, el sexo, es esa tarántula terrible, he puesto aquí, he traído una tarántula, me parece que de Doré, ese, ese sexo, de la mujer, como una tarántula, peluda, que al final, me va a picar, que al final, me va a envenenar, él jugaba con ideas, el sexo sin pecados, como un huevo sin sal, decía, jugaba a hacer metáforas, un poco ramonianas, luego traería a Ramón, hombre de la serna, también a colación, o, decía, los hombres de mi generación, españoles, por añadidura, padecíamos una timidez ancestral, con las mujeres, y al mismo tiempo, un deseo sexual, que como se decía antes, tal vez fuera, el más fuerte del mundo, jugaba con esas ideas, de, me pueden quitar, la potencia sexual, se me va a acabar pronto, pero el deseo, me lo llevaré hasta la muerte, seguía jugando con eso, pero al mismo tiempo, y fíjense que frase, con la idea del pecado, con la idea de la tarántula terrible, que iba a, 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 hacerle espiar esos pecados, dice, y esta frase es, perfecta, dice Luis Muñoz, con esa sombra, con esa capacidad de homas, santo Tomás, pensaba, incluso, que el acto de amor, entre marido y mujer, constituía, casi siempre pecado, aunque algunas veces venía yo, eh, fíjense como juega, el mismo, a, hacernos ver, hacernos ver, que esa, esa, idea del sexo, y de la muerte, que está, en todas sus películas, lo seguirán viendo, las dos que acabamos de ver, las dos que acabamos de ver, es fácil analizarlas, desde el punto de vista, de, el hombre que quiere a una mujer, y en medio, se encuentran, todas las dificultades del mundo, la muerte, fundamentalmente, la muerte, porque él mismo lo decía, la muerte, junto, con una profunda, fe católica, y el despertar, el distinto sexual, constituyeron, las tres fuerzas, más vivas, de mi adolescencia, y es un cóctel difícil, de sobrellevar, yo también he estudiado, los maristas, por lo cual, conozco, eh, muy bien, como es difícil, sobrellevar, ese tema, eh, cruces, y ya voy muy rápido, para pasar, a lo que me interesa, que son las bestias, cruces, pues también, siempre, en todas sus películas, la cruz católica, no otra, la cruz católica, presidiendo, en todas sus películas, incluso, si no puede sacar la cruz, la va a sacar, con la sombra, incluso, si no puede sacar la cruz, la va a sacar, el simón del desierto, con, con, las, columna, y, el de Mita, bueno, podríamos seguir, cruces, me interesaría mucho, los zapatos, lo que me interesa, los zapatos, porque tenemos, de nuevo, la otra, de las grandes obsesiones, relacionadas, relacionadas, con las piernas, y relacionadas, también, con un episodio, de juventud, quizá, muy interesante, cuando, su padre muere, antes hemos visto al padre, y él, lo primero que hace, frente al cadáver del padre, es, quitarle las botas al padre, y ponérselas, lo cuenta él, en mi último suspiro, lo cuenta perfectamente, recogió, las, las botas, los habanos, y la pistola, es lo que se quedó, y en ese momento, él dice, en ese momento, que empecé a fumar sus habanos, después de abrir sus escritorios, fue el momento, en que asumí, la jefatura de mi familia, es curioso, esa vinculación, esa pasión, ese fetichismo, diríamos, por los zapatos, no sólo los de mujer, que sí, y sobre todo, sino también, los de la bota, como símbolo, símbolo, de poder, en ese momento, asumí, la jefatura de mi familia, como símbolo, de poder, en todas, sus películas, símbolo, de pasión, también, un símbolo, de fetichismo, también, bueno, y así seguiríamos, decía, le interesan mucho, las ventanas, fundamentales, la ventana, por la que, ha caído la jirafa, pero también, esas ventanas, por las que se mira, en todas sus películas, y muchas veces, de manera, totalmente simétrica, casi calcada, en el sexto, en el sexto, que los separan, en algunos casos, 30, 40, 50 años, y sigue, estilísticamente, apareciendo, en todas, y cada una, de sus obras, y la ventana, por la que, se vigila, las miradas, furtivas, también, excepcionalmente, trabajadas, por Muñoz, en eso, y en otros, muchos, miradas furtivas, que tiene que ver, tanto la ventana, como las miradas, por episodios, también, de juventud, esa memoria, casi, casi, infamil, que tenía, mía, fíjense, dos frasecitas, también, de mi último suspiro, como nos ha recomendado, el director del curso, utilizamos mucho, mi último suspiro, yo lo utilizo mucho, sobre las ventanas, en la calle, en aquella calle, la misma que él, vivía una prima mía, y desde la ventana, de la cocina, podíamos ver la película, luego, tampearon la ventana, y pusieron una claraboya, en la cocina, pero nosotros, hicimos un agujero, en el tabique, por el que mirábamos, por turnos, aquellas imágenes, en el cine, visto, a través, de otra nueva ventana, que es la de, la casa de su prima, o las miradas fructivas, en un divertidísimo, divertidísimo, episodio, de su infancia, que contaba, que en San Sebastián, cuando tenía 13 años, las casetas de baño, nos ofrecían, otro medio, de información sexual, muy interesante, estaba dividida, por un tabique, era muy fácil, meterse en uno, de esos compartimentos, y mirar por el agujero, a las señoras, que se desnudaban, al otro lado, en aquella época, se pusieron de moda, desgraciadamente, unos largos alfileres, de sombreros, que las señoras usaban, para, pinchar, el ojo fisgón, nosotros teníamos, que poner, un pedacito de vidrio, de nuevo, la mirada fructiva, de nuevo, el ojo roto, el ojo, sajado, podríamos hablar, de insectos, tengo muchos, porque era, eh, coleccionista de insectos, y nos pasó un año, en el Museo de Victoria Natural, pero, me interesaría hablar de bestias, que también, de bestias, de animales irracionales, probablemente, porque, en los bestiarios, las bestias, son, eh, muy interesantes, casi, casi, columna vertebral, casi, casi, altares de culto, del movimiento surrealista, el movimiento surrealista, crea sus propios bestiarios, bestiarios, muchas veces, eh, salidos, completamente, de la realidad, pero, eh, como decía, Lamartir, el mundo de los animales, es un océano de simpatías, del que solo bebemos una gota, cuando podríamos absorber torrentes, o, polélua, los elefantes son contagiosos, divertida, idea, o, Benjamin Pérez, el pelícano, es lo más parecido a un gorro de dormir, siempre, las bestias, como, eh, manifestación del pensamiento surrealista, bestias que están, que están, en el cine de Uñuel, desde, un perro andaluz, que, de alguna forma, están desde su infancia, un día, muy pequeño, mientras paseaba por mi padre, con un olivar, la brisa trajo hasta a mí, un olor dulzón, y repugnante, a unos cien metros, un burro muerto, horriblemente hinchado, y picoteado, servía de banquete, a una docena de buitres, y varios perros, el espectáculo, me atraía, y me repelía, a la vez, me quedé fascinando, fascinado, adivinando, no sé, qué significado, metafísico, más allá, de la podredumbre, y el olor, y ahí aparece, en su primera película, ya, el, 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 el curro, hinchado, probablemente, si pudiéramos oírlo, olerlo con ese olor dulce, repugnante, o en la edad de oro, la vaca, o en viridiana, la vaca, o en ángeles terminador, las ovejas, o en ángeles terminador, el oso, o la rana, ahora mismo, de pasión, o las cabras de nazarín, etcétera, 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 hasta la girafa, que es la que a mí más me interesa, esta, bueno, tenemos la rana, etcétera, los perros de cristana, ratones con un ojo de deseos, y con el deseo de la rana, bueno, muchísimos, los gatos, muchísimos, pero a mí me interesa especialmente, la girafa, porque de eso trataba el tema, y por eso, traigo de nuevo, las imágenes, que esta tarde imagino, que nos analizará, con mucho, muy criterio, como siempre, Javier Espada, de esta película grandiosa, que hagamos de la edad de oro, que acaba, o casi acaba, con esa especie de locura, de nuestro protagonista, que después de ver, esa especie de nieve, esas bolitas, que salían, del almohadón, empieza a lanzar, cosas por la ventana, ventana por la que sale, una muleta, un arzobispo, un vino en llamas, y van cayendo, en una extraña hoguera, y cae, claramente, y muy detenidamente, una jirafita, jirafa, que aparece, luego aparece una muleta, que parece una jirafa, pero ya no me meto en eso, y esta jirafa, cuando cae, en lugar de caer a la hoguera, cae al mar. De alguna forma, podríamos pensar, que la jirafa, había desaparecido, de la obra de Buñuel, cayendo al mar, y es cierto, en casi ninguna, de las películas, de Buñuel, podemos encontrar, jirafas. En casi ninguna. Si la encontramos, en un texto, importantísimo, de Buñuel, precisamente, que se llamaba, la jirafa, que él cuenta, como se lo habían pedido, no le gustaba nada, escribir, no le gustaba nada, escribir, y, pero, alguna vez, tenía que aceptar, alguna propuesta. La revista del retón, la revista, de los surrealistas, le pidió, un artículo, y él jugó, a plantear, un artículo interesante, sobre la jirafa, en el que, planteaba, la idea, de construir, una enorme jirafa, de 40 metros, que tuviera, 20 aberturas, 20 manchas, no sé si se ve bien, en esta foto, 20 manchas, cada una, de estas manchas, se pudiera abrir, y dentro, pasaran cosas. Era eso, por su propuesta, de la jirafa. Logró, la jirafa, era muy importante, voy a, en este momento, la jirafa, era muy importante, en el momento surrealista. La jirafa, es probablemente, el animal, de por sí, más surrealista, un animal, que parece inútil, y al mismo tiempo, es bellísimo, un animal, que basa, su gran capacidad, de, su gran fortaleza, está en su lentitud, en esconderse, en no, en no mostrarse, porque es, torpe, pero al mismo tiempo, si se pone a correr, y logra ponerse a correr, es el animal, más rápido, es un animal, extravagante, feo, y tan feo, que es bello, y todos los surrealistas, que estaban, absolutamente, enamorados, de la jirafa, Jean Cousteau, define a la jirafa, como un cruce, entre una veleta, y la torre Eiffel, y dice, alrededor del cuello, encantadora Eiffel, la bella jirafa, con encajes, lugar de encuentro, de palomas mensajeras, desconocidas, que abandona, el azul, elocuente, a orillas del agua, cuatro patas, elefantinas, Breton, busca, al mismo tiempo, que en la corbata, en la jirafa, el trasunto sexual, del pene, en erección, la insólita altura, del cuello de la jirafa, es solo un medio, de transición, para medir, permitir, la identificación simbólica, de la jirafa, y de la corbata, desde un punto sexual, dice Breton, en definitiva, la jirafa, que tiene mucha importancia, en la vida, en la vida, de los surrealistas, no sé si no es surrealista, esta jirafa, si ya han visto, ustedes una jirafa palida, ¿habéis visto una jirafa palida? es todavía más surrealista, porque tiene los cuellos, durante un buen rato, ¿no? es todavía un ejemplar, de animal, más surrealista, más allá, de la realidad. Pero, estábamos, con ya comento, incluso, incluso, Buñuel, logra, que los propios financiadores, de la película, de la edad de oro, le financian, una gran fiesta, para presentar, en sociedad, la jirafa, que logra, que Giacometti, le construya. Giacometti, le construye, esta jirafa, no, la que él quería, de 40 metros, y dentro de cada una, de estas, manchas, de la jirafa, había unas propuestas, totalmente, irrealizables, pero, en este caso, sólo se abrían, y se explicaba, lo que debería haber allí, era como una jirafa, guión, de una futura película, que nunca se pudo financiar. Se abría una mancha, como cualquiera, por ejemplo, la decimoséptica, o la decimoséptima, un poderoso chorro de vapor, surgirá de la mancha, en el momento de su aportura, y cegará, horriblemente, al espectador. La decimonovena, una maqueta, de menos de un metro, de un cuadrado, detrás de la mancha, representará el desierto del Sáhara, bajo una luz aplastada, cubriendo la arena, cien mil pequeños maristas, de cera, con un tablier blanco, destacándose sobre la sotana. Con el calor, los maristas, se irán derritiendo, poco a poco, será necesario, obtener varios millones, de maristas de cera, de reseda. Como ven, era un guión, de una película, irrealizable, pero probablemente, la gran película del Sáhara. Quiero decir con esto, que Buñuel, no había abandonado, la idea de la jirafa. Pero algo pasó, no sé lo que pasó, pero algo pasó. Cuando cenaron, después de esta fiesta, la jirafa, desapareció del jardín. Él lo cuenta también, en sus memorias. La jirafa, se instaló en el jardín, de la abadía de San Bernal, propiedad de los Mueyes, se habían anunciado a los invitados, que había una sorpresa, antes de la cena, ellos obedecieron, y parecía que les gustaba. Después del café, y el comento, y yo volvimos al jardín. La jirafa había desaparecido, ni rastro de ella. Ni una explicación. Resultaba demasiado escandalosa, después del escándalo de la de oro. No sé qué sería de la jirafa. Charly, Mariló, Mariló, María Laura, volvieron a hablar de ella, delante de mí. Yo no me atrevía a preguntar, la razón de aquel súbito destino. Hay analistas que piensan, que la robó Dalí, yo no soy de ellos, que Dalí robó la jirafa, porque en la obra de Dalí, en la obra de Dalí, sí que la jirafa, sí que la jirafa, está siempre presente. Siempre presente. Dalí, incluso la jirafa elefantina, o el elefante con piernas de jirafa, la mujer jirafa en escultura, que proviene del cuadro de la jirafa en llamas, donde está de nuevo ya la mujer jirafa, como la vemos con los, con los cajones de Dalí, o en sus propuestas cinematográficas. Las propuestas cinematográficas de Dalí, aparte de las ya muy conocidas del cine de Hollywood, eran un guión que se llamaba Papaú, que hizo luego en el año 1979 Manuel Cusofarred, pero en el guión primero, en el guión primero, la propuesta era que Jarcomás estuviera en la quinta avenida, encendiendo una mecha que asomaría en los traseros de una manada de jirafas explosivas, rellenas de dinamita, que luego explotarían en la quinta avenida. El guión de Dalí, o el otro guión de Dalí, que ha quedado, se llama Ensalada de jirafas a lomos de caballos. De alguna forma, en toda la obra de Dalí, algunos analistas, entre ellos Brian Morris, piensan que precisamente la jirafa de Buñuel es, de alguna forma, no robada físicamente, no la del jardín, que también se cuenta como anécdota, sino robada intelectualmente, y es como casi recalcarle a Buñuel, la jirafa es mía, después de esa ruptura de relaciones tan brutal a partir de la Edad de Oro que Javier Espada imaginó esta tarde también se referirá. Fíjense que incluso el barco que pintó, el dibujo que pintó para la película de los Mars, en la proa del barco, aquí están los tres Mars, tocando el piano, el arpa, y aquí tumbado el otro, aquí está la pareja de la mujer surrealista con el protagonista, y este es un mar de ciclistas. Incluso tiene aspecto jirafesco, la proa del marco. En definitiva, y como decía antes, lo que quería es proponer un juego, y en ese juego que propongo, es decir, en las siguientes películas de Buñuel no hay jirafes, pero es que, como profesor de cine español, he podido ver, no sé, probablemente el 40, 45 o ciento, de todo el cine español que se ha hecho, y no hay jirafas. Por más que busco, solo veo una jirafa clara, la jirafa de una película, por otras razones también, bastante surrealista, que es la jirafa derremando al viento. No sé si se acuerdan de la película, la propuesta de Gonzalo Suárez, sobre esa noche en la que Mariseli, en la casa de Lord Byron, propone la creación de la criatura, Frankestein, una maravillosa recreación poética de uno de los grandes mitos del siglo XX, la criatura, la posibilidad de crear, y en esta película maravillosa, Robando al viento, de Gonzalo Suárez, que también juega con la prueba de antes de Dalí, hay un momento, que también juega con disfraces, que también juega con cruces, que también juega con muchas cosas, pero aquí me interesa solo recalcar la idea de la jirafa. Hay un momento, justo cuando Lord Byron se va, después de la muerte del niño, vino a Venecia y monta el palacio de Venecia lleno de cardenales y justo en el momento que el cardenal va a visitarle mientras él está con una de sus amantes en la cama, ahora volveré, en la cama con una de sus amantes y recibe al cardenal en el mismo trozo de la cama donde va a recibir luego al amante, ahí es donde Gonzalo Suárez mete una jirafa. No sé si hay alguna reminiscencia guiñolesca o no, fue la peor actriz de toda la película, les costó casi 4 millones de pesetas en aquella época, lo cual era muy caro y no fue capaz la jirafa de mirar nunca a cámara, siempre miró para atrás y no había forma, aunque logró el cardenal o el actor que hacía de cardenal darle un poco de comer. Esta jirafa va a estar presente también en la muerte del niño en el palacio de Venecia. va a ser el único testigo de la muerte del niño a manos del ingenuo monstruo jugando con él a tirar flores al mar como en el original, franquistino original, tira al niño al agua y el niño se ahoga repitiendo otra vez el proceso de la flora. Y es el único testigo. Pero se me ocurría, o se me ocurría jugando, casi como decía antes, haciendo una pequeña escritura automática por las películas del cine español, que una película muy reciente, voy a buscar el año para no equivocarme, del año 2004, de Mercedes Álvarez, la película se llama Cielo gira, que es un documental muy interesante con una propuesta interesantísima, no sé si la han visto ustedes, es un documental sobre la mirada, la mirada de un pintor ciego, de un pintor ciego, real, de nombre Peyo Azqueta, que en su cebera quiere pintar hiperrealistamente el paisaje de una aldea de Soria, que solo tiene catorce habitantes y que va muriendo ella misma. Una película, un documental interesantísimo sobre el paso del tiempo, sobre el tiempo biológico, sobre el tiempo geológico y sobre el tiempo íntimo que tarda años cada minuto en pasar en ese pueblo de catorce habitantes donde no pasa nunca nada, donde un ruido, un rebuzno, una piedra que cae o un chorro de agua es lo más movido y lo más interesante que existe. Pues en esta película que si veis los fotogramas está llena de cruces, de bestias, de gatos, de gente que mira por la ventana, de sillas vacías, de pintor que trata de pintar, el pintor ciego según el pastor le describe el paisaje, trata de pintar el paisaje que no ve pero que siente las bestias, los lobos, las cruces, los cementerios, la propuesta magistral de Mercedes Álvarez me parece bellísima porque en ese pueblo o al lado de ese pueblo hay un museo de dinosaurios, es el juego de retrotraer, transfigurar ese dinosaurio que tiene bastante aspecto de jirafa en la grúa que está trabajando en el pueblo demoliendo las escasas que quedan en el pueblo para atraer la modernidad de ese pueblo, para que ese pueblo desaparezca y empiecen a construir ese chalejo. una grúa, una jirafa renacida en dinosaurio transfigurada en grúa, lo estoy jugando lógicamente, pero estoy jugando porque, bueno, la mirada, todos los fotogramas de la película tienen algo de un riesgo, todos, me interesaría que la vieran si pueden ver el paso del tiempo brutal, la influencia dura minutos y minutos, el perro en la calima del señor en su mutata hasta que en la lejanía se oye la música en la que empieza a desperezarse, el perro empieza a desperezarse, todo el mundo mira, el señor mira, nadie se mueve, es la caravana de un partido político que pasa por allí haciendo elecciones, y este pintor que pinta pinta al pueblo es ciego, está quedando ciego y al final pinta el miserro en esa transfiguración también de esa realidad a esa superrealidad del pintor, pintor ciego que la vida le ha sacado el ojo pero que logra ver e interpretar la realidad. Mi propuesta era jugar y jugar aquí con esto pero jugar además también con una cosa que no sé si me saldrá ahora que es poder ver una pequeña película argentina de un chaval joven muy buñolesco muy buñolesco Vladimir Bellini este hombre que a partir de dos extraordinarias metáforas o greguerías de Ramón Gómez de la Serna dos extraordinarias imágenes literarias de Ramón Gómez de la Serna una una jirafa es una grúa que come pasto idea muy bonita o la otra gran greguería de jirafas de Ramón Gómez de la Serna una jirafa es un caballo con el cuello alargado por la curiosidad estamos jugando a la curiosidad fíjense que entre Ramón Gómez de la Serna y las jirafas aunque solo hiciera dos greguerías hay muchas más conexiones lingüísticas muchas las jirafas ramonean las hojas lo que comen las jirafas es el Ramón de las hojas el juego lingüístico nos vuelve a aparecer pues Vladimir Bellini Vladimir Bellini hizo un cortito muy pequeño a ver si ahora puedo poner sonido y todo toma y no funciona un corto muy pequeño con el que me gustaría casi acabar porque luego volveré a traer a Buñuel y a ver si me sale un corto muy pequeño estará en YouTube que no he sido capaz de bajármelo mientras baja un pequeño corto de dos minutos es un corto que se llama La grúa y la jirafa son dos minutos solo, dibujos animados igual no tengo capacidad de red ¿no? para me lo tarda mucho normalmente en casa me baja por rato a ver si me enseñáis a bajar los los bueno si no lo podemos ver yo lo cuento pero vamos vamos a intentar verlo voy a traer enseguida de nuevo a Buñuel mi idea cuál era plantear un juego plantearles a ustedes o plantearos a vosotros un juego divertido todas estas imágenes están en la página web aquí está pero falta sonido bueno es una musiquita no pasa nada una musiquita muy graciosa bueno de todas formas si no aparece esta jirafa saco la mía que siempre llevo aquí en el bolsillo también se ha ido falta la musiquita y no se va a ver muy bien algo falla bueno es fácil que siempre falle si no tenemos aquí esta jirafa la idea era una grúa ve pasar un barco con un delzó y el barco lleva una jirafa preciosa la grúa que está trabajando del puerto quita cosas del puerto se revela un poco para poder no tiene ancho de banda falta de velocidad bueno la grúa ve a la jirafa y quita cosas se revela un poco contra los que le mandan porque se ha enamorado de la jirafa y poco a poco la jirafa va pasando vaya el peste porque la dejan allí en ese zoo hasta que la grúa es capaz de echar a andar y se enamora de la jirafa y se van los dos puntos maravilloso fantástico amor de jirafa y grúa al final una grúa que come pasto y un caballo alargado con el cuello alargado por la cruz pero si nos vamos a buscar al buñuel escritor al buñuel de los poemas al poemario un perro andaluz que es anterior a la película y es de donde proviene el nombre de la película del poemario un perro andaluz nada que ver con esa supuesta ironía contra Federico García Lorca en el título nada que ver y de ahí encuentro tres versos que me gusta de nuevo enlazarlos esos tres versos con las tres propuestas que yo hacía con la propuesta de Gonzalo Suárez con la propuesta de Mercedes Álvarez con la propuesta de Bellini en esa idea de la jirafa enamorada de la mujer tres versos solo y con esto acabo que está bien que Buñuel que lleva ya 25 años muerto pero a lo mejor está ahí detrás burlándose de nosotros detrás de la cortina le hagamos hablar también con sus poemas que normalmente nunca se hablan de sus poemas la primera dedicada a Gonzalo Suárez yo creo que si me naciese un hijo dice Buñuel se quedaría mirando eternamente a las bestias que copulan en los atalneceres recuerda la imagen del cardinal la amante la jirafa en ese lujo del palacio de la ciudad yo creo que si me naciese un hijo se quedaría mirando eternamente como un espectador de cine a las bestias que copulan copulan en los atalneceres una dedicada a Mercedes Álvarez y a su fielo gira un plesiosaurio dormía ante mis ojos mientras la música ardía en una lámpara y el paisaje sentía una pasión de Tristán e Ise repito un plesiosaurio dormía ante mis ojos mientras la música ardía en una lámpara y el paisaje sentía una pasión de Tristán e Ise y por último una dedicada a esta grúa enamorada de una jirafa es precioso como se van los dos me gusta mucho pero es una pena que no podamos ver si alguien entre el público sabe bajar vídeos de Youtube y me enseña la próxima vez que tenga que hacer esto quizá algunos no se sentirán tan frustrados como ustedes y un último verso de ese poemario de un perro andaluz tu cuerpo se ajustaba al mío como una mano se ajusta a lo que quiere ocultar bonita idea también ese amor en esa mano que se ajusta a lo que quiere la jirafa y la grúa que se van con sus cuerpos ajustados una grúa que come pasto o un caballo con el cuello alargado pues nada más muchas gracias y he cumplido estrictamente el tiempo pues siento que nos hemos alargado un poco pero es que tenemos muchas películas que ver y eso es complicado a la iglesia y eso es lo que quiere